Seguramente usted habrá escuchado sobre el lanzamiento de los trigos HB4, si bien fue un logro en la biotecnología, realmente hoy se encuentra en el mercado con algunos problemas en la comercialización. Dialogamos al respecto para conocer en detalle la verdadera realidad de estos trigos, dialogamos con el ingeniero agrónomo Jorge Fraschina del equipo técnico del INTA Marco Juárez, especialista en trigo en nuestra provincia de Córdoba. El trigo denominado HB4 es un trigo transgénico, producto de un evento transgénico, donde se le transfirió al trigo un gen que tiene expresión normalmente en girasol, es un gen de girasol, que confiere características de un comportamiento diferencial frente a condiciones de estrés hídrico. Raquel Chan, que es una investigadora de la Universidad del Litoral, una investigadora de CONICET, también individualizó este gen y propuso transferirlo a otras especies. Lo que se le devolvió, digamos, desde Estados Unidos a Bioseres, fue el gen introgresado en una variedad británica, una variedad inglesa, que se denomina cadenza. Lo que sí ha trascendido es evaluaciones realizadas por investigadores donde se compara el trigo británico cadenza original con el trigo transformado. Hay que tener en cuenta que ese trigo cadenza es británico, es decir, el fondo genético que se utilizó no es un trigo adaptado a la Argentina. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con respecto a las comparaciones. Ensayos que han demostrado una diferencia entre alrededor del 5% en los ambientes sin estrés y alrededor del 15% en ambientes con estrés. Ya el año pasado había tenido dos aprobaciones y restaba una. En la Argentina existe un organismo que es la CONAVIA, que depende del ministerio, que está representada en las universidades, está representada a toda la gente que está trabajando en biotecnología, hasta las bolsas de cereales. La CONAVIA es la que libera o autoriza la liberación de los eventos transgénicos de todas las especies. El primero tiene que ser inocuo para la salud humana, el segundo tiene que ser inocuo para el ambiente, es decir, que no tiene que tener ningún impacto sobre el ambiente donde se vaya a utilizar, y el tercero no debería tener impacto comercial. Lo que se le ha autorizado ahora aparentemente es hacer algo con la semilla, que es un poco contradictoria, porque en el artículo 2 dice que se establece, deberá abstenerse de comercializar variedades de trigo con el evento transgénico. Es decir, que por un lado puede hacer algo con la semilla, el producto de los ensayos, el producto de la motilugía, y por otro lado no la puede vender hasta tanto Brasil no apruebe la importación del trigo. Bueno, y en todo esto subió la espuma con respecto al tema, y ya desde Brasil se estarían oponiendo a la compra de este trigo. La Argentina tiene varios problemas para implementar una metodología de trazabilidad en trigo. Primero, y fundamental, es que la semilla que utiliza el productor tiene un porcentaje de semillas ficalizadas muy bajo. Entonces, ya de hecho, si vos no podés garantizar el origen de la semilla, es complicado. La producción debería comercializarse identificando la variedad, como mínimo detalle de trazabilidad. Y eso es algo que no se está haciendo. Hay que separar el avance tecnológico, que realmente es para destacarlo, porque hoy en día estamos hablando de algo distinto, estamos hablando de una tolerancia a sequía, también podríamos estar hablando de tolerancia a alguna enfermedad, podríamos estar hablando de una mejora de la calidad nutricional. Hay países que han trabajado con transgénicos para eliminar el problema de celiaquía. Estamos poniendo en juego por ahí un mercado que está proveyendo a la Argentina entre 2.500 y 3.000 millones de dólares, como es el mercado de exportación de trigo. No nos olvidemos que nosotros consumimos nada más que el 30%, por un tema comercial de una variedad de trigo, que todavía falta que nos demuestre que realmente es un aporte importante. Un organismo similar a la Federación Molinaria Argentina, como es Avitrigo, que nuclea a todos los molinos, ya se opuso, y creo que iban a hacer una reunión ahora antes de fin de mes para tener una posición un poco más escrita, digamos, por así decirlo, o más en blanco y negro. Es una lástima, ¿no? Es una lástima, vuelvo a insistir, que un avance tecnológico no podamos manejarlo, porque tenemos muchas deficiencias para la trazabilidad de la producción de trigo en la Argentina. Gracias. Gracias.